No pierdas la capacidad de maravillarte. ¿Qué fácilmente perdemos nosotros la capacidad de maravillarnos con los regalos de Dios? ¿Qué fácilmente nos acostumbramos a las bendiciones que nos rodean? ¿Qué fácilmente nos sentimos merecedores de todo lo que tenemos? Y cuando esto sucede, perdemos la capacidad de agradecer. Cuando esto sucede, perdemos la capacidad de dar gracias a Dios por tantas bendiciones que nos rodean. Y empezamos a notar y hasta inventar necesidades que tenemos o necesidades que en realidad no son tales. Cuando se tiene todavía, después de los años, capacidad de maravillarse por las bendiciones que uno recibe, Entonces, del corazón maravillado, del corazón sorprendido, brota espontáneamente la acción de gracias. Mira uno alrededor y se sorprende por un día más de vida. Sale en la mañana a ver uno la luz del sol, a respirar aire fresco, Y se maravilla uno por el don de la creación. Y lo entiende como un don, como un regalo, no como algo que merezco, algo que es mío, algo que exijo y reclamo. No. Quien se deja sorprender, quien se deja maravillar, observa y agradece. Observa y se regocija. Quien se deja maravillar, agradece el don de la fe. Porque se da cuenta que tantas personas hoy mueren sin fe. Tantas personas están en la completa oscuridad de su incredulidad. Sin nadie en quien creer, sin nadie en quien confiar. Tantos encerrados en sí mismos. Y tantos que no es que quieran vivir así, sino que no han tenido el don, la oportunidad maravillosa De que alguien les presente el Evangelio de manera adecuada. Se han llenado de prejuicios. Han consumido toda mentira que les han dicho sobre la fe, sobre Dios, sobre la iglesia. Y ahora, viviendo una vida lúgubre y gris, en cambio tú y yo creemos, tú y yo tenemos fe, tú y yo vemos la vida con intensos colores. Contemplamos la realidad llena de matices. ¿Qué regalo es creer? ¿Qué regalo es tener fe? No pierdas la capacidad de maravillarte por la fe, que es un regalo que tienes. Quien tiene capacidad de sorprenderse y mira a su familia, y aunque no sea perfecta porque ninguna lo es, ¡ah, qué lindo es tener familia! ¡Qué lindo es tener un hogar! ¡Qué lindo es tener gente que te espera después del trabajo! ¡Qué lindo es tener gente con quien hablar! ¡Incluso gente con quien discutir! En cambio, tantas personas que viven solas, con tantas personas encerradas en un mundo virtual, digital, porque están solos en un mundo real. Tantas personas que carecen de presencia de seres amados, y quien tiene capacidad de maravillarse, quien no ha perdido la capacidad de sorprenderse, da todos los días gracias a Dios por tener familia. Sí, aún esa familia, tal vez un poco disfuncional, aún esa familia no perfecta, aún esa familia no como quisiera, pero la tiene, y tiene capacidad de que esa familia sea cada día mejor. ¡Qué lindo es tener la capacidad de maravillarse por la salud! y no estar a toda hora, permanentemente, en todo momento, quejándonos por lo que nos falta económicamente, por lo que nos falta en esto y aquello. Pero podemos ver, pero podemos oír, pero podemos hablar, pero podemos caminar. Tantos de nosotros que seguimos con esta enorme riqueza de la salud, aún con los achaques naturales, pero es mucho más lo que tenemos de bendición que lo que nos falta. y se sorprende uno por aquellos que incluso han perdido algo de su salud y son mucho más agradecidos que nosotros y se maravillan. Y el que no puede caminar se maravilla porque todavía puede ver. Y el que no puede ver se maravilla porque todavía puede caminar. Y tantos de nosotros que tenemos la salud muy íntegra y nos creemos merecedores de ella, hemos perdido capacidad de maravillarnos con las bendiciones que tenemos. Por eso tenemos corazones amargados, por eso corazones tristes, por eso corazones que se aíslan, por eso corazones que no son capaces de agradecer. Pidamos al Señor la gracia de no perder la capacidad de maravillarnos, de no perder la capacidad de sorprendernos y sobre todo de no perder la capacidad de agradecer tantas bendiciones, porque si somos honestos y miramos a nuestro alrededor, es mucho más lo que tenemos para agradecer que lo que tenemos para pedir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.